...y el senador constituyente del Estado de Guerrero, licenciado antes de la ley de Vivera. Por eso, pudiéramos que estos proyectos y programas sociales constituyen nuestra fuerza para seguir trabajando en el distrito de la sociedad de la creación. Muchas gracias. Gracias. De siete ventas de capacitación para trabajadores desempleados de su programa de acta reciben Margarita Castillo Juárez. Blanca Estela Lorena Gutiérrez Valdés. Justina Ramírez Valdés. Gracias. Lucero Cortés Vélez. Elizabeth Ramírez Aguilar. Gracias. Maribel Ibrano Cruz. Gracias. Y Claudia Castro Arias. Gracias. Gracias. Por favor, señores y señores del presidente, amaneciendo. Le damos enseguida palabras de agradecimiento por un beneficiario del PECAT y es el señor Eliazada Aracío Carmen, en especialidad de carpintería básica y enfocado a coca activa. Buenas tardes, señores y señores del presidente, amaneciendo por un beneficiario del PECAT y es el señor Eliazada Aracío Carmen. la vida con más responsabilidad y profesionalismo, con ello activando la economía y combatiendo el desempleo. Por parte de mis compañeros, de nuestras familias y de sus servidores, muchas gracias. Enseguida, el licenciado Bernardo García Motragón, secretario particular del licenciado de la Aguilera I, en compañía de las autoridades que lo acompañan en el honorable presidio, hará entrega de tres iniciativas de ocupación por cuenta propia en el subprograma de fomento al autoenplejo. Reciben, Anastasio Albitrés Lozano. Ciudad de la Gabina Matalama Mendoza. Y la señora Elena Castañeda Páez. Gracias. ¡Gracias! 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 Escuchemos la intervención del maestro Fernando Quistel, el delegado federal del trabajo, Ed Guerrero. Buenas tardes. Ciudadano Gerardo García Mondragón, representante personal del señor Gobernador del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Ángel Guerrero. Licenciado José Alberto Cueva González, subsecretario de Trabajo y Previsión Social y próximo secretario. Licenciado Francisco Javier Salgado, coronel, secretario de Seguridad Pública. Licenciado Víctor Loyo, amigo del sindicato. Distinguidos miembros del presidio, empresarios y buscadores de empleo. Esta cuarta feria del empleo de Acapulco, que se desarrolla a lo largo del día de hoy, y en los contextos de los trabajos del Servicio Nacional del Empleo, les quiero decir que el día de hoy tenemos a más de 40 empresas que ofrecen 650 vacantes y tenemos calculada una asistencia de 800 a 1.000 personas que buscan buen trabajo. Con casi 34 años de vida, el Servicio Nacional del Empleo es una institución del Estado mexicano que brinda diversas opciones, tanto de vinculación para encontrar trabajo, de orientación, de capacidad o de movilidad laboral. Se trata de ayudar a las personas que están desempleadas o subvenciliadas. Y esta labor se realiza en 165 oficinas a lo largo del hecho de México, con más de 2.000 personas que trabajan en el Servicio Nacional del Empleo. El servicio funciona de una manera compartida. Hay una corresponsabilidad entre la Federación y los Estados del país. Esto significa que existen reglas de operación y lineamientos que se publican en el Iger Oficial de la Federación, año con año, y con una aportación de recursos bipartita entre Federación y los Estados. En este marco, es muy importante resaltar el apoyo que el Gobernador Aguirre le ha brindado al Iger Oficial Guerrero. Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo decreto acaba de ser promulgado por el honorable Congreso del Estado. Con este hecho, la entidad recibirá una mayor parte de recursos por parte de la Federación, con los cuales seguramente se van a incrementar los apoyos como los cuales están recibiendo muchos de ustedes. Estas ferias del empleo llevan 18 años de existir, como uno de los mecanismos de vinculación dentro del servicio. Y han demostrado ser un instrumento muy directo, muy ágil, porque se encuentran físicamente, oferta y demanda de empleo. Aquí en Guerrero, en el 2011, se han celebrado 15 ferias, se han atendido a más de 6.000 personas, se han colocado a más de 1.200 en puestos de trabajo. Pero además de las ferias presenciales, por así llamarlo, se tienen ya las llamadas ferias virtuales, gracias al aprovechamiento y la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y esto es lo que nos permite, con las ferias, que en un horario extendido se puedan accesar desde cualquier punto del país. Se ahorra mucho en costos, se puede tener inclusivas en entrevistas vía internet, en línea. Esto es facilitar mucho la operación. Pero también hay que destacar que las ferias no solamente es poner un stand, los empleadores, los buscadores de empleo, y que se las arreglen como puedan. Los acompañamos en el Servicio Nacional del Empleo antes y después de su encuentro, de su entrevista. Esto significa que se les ayuda y brinda asesoría, orientación, se les prepara para una entrevista, se les enseña cómo desenvolverse, cómo preparar su currículum, cómo poderlo presentar, cómo defenderlo e incluso muchas veces se les ayuda a conseguir algún documento que lo tenga. El Servicio Nacional del Empleo, según las últimas estimaciones que se tienen, está aportando alrededor del 12% del total de las actas que se registran ante el Instituto Mexicano del Segundo Social. Y esto, la verdad, está demostrando que es un vehículo muy eficiente de vinculación y de colocación en el mercado formal del trabajo. El Servicio Nacional del Empleo, que coordina la Secretaría del Trabajo y Televisión Social y el Gobierno del Estado de Guerrero, va a continuar atendiendo a todo de ganancia que se acerque. Estoy convencido de que se tiene, además del contexto de competitividad de nuestra economía, hay que facilitarle a la gente que se acerque con nosotros para encontrar una oportunidad de trabajo en la economía formal. Muchas gracias. Escuchamos enseguida el mensaje declaratorio oficial por el licenciado Bernardo García Montragón, secretario particular de licenciado Ángel Aguirre I, gobernador constitucional del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes que tengan con ustedes. Con el permiso de ustedes, con el permiso de todos mis amigos que entregan el adorado de Presidio, y con el permiso de todos ustedes, empleadores, empleados, ciudadanos, y le permito en primer lugar disculpar al licenciado Ángel Aguirre I, gobernador del Estado de Guerrero, quien tenía toda la intención de estar en este evento hoy con ustedes, pero debido a la presencia de los procuradores de justicia de todos los estados de la República, de la Procuradora General de la República y del Secretario de Gobernación, no fue posible que pudiera estar hoy con nosotros. En primer lugar, quiero decirles que uno de los objetivos más importantes que se ha trazado este gobierno es precisamente el impulso al desarrollo económico mediante programas y acciones que generan empleo para los guerrerenses, ya sea atrayendo nuevas inversiones, realizando magnas obras de infraestructura, o bien propiciando las condiciones necesarias para nuestro empleo. El compromiso del gobernador en este rubro es muy firme, por ello, envío al Honorable Congreso del Estado la propuesta de creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual ya fue aprobada y que el próximo año entrará en vigor. En los días recientes, todos hemos sido testigos de los grandes esfuerzos que está realizando el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Liguero, en el fortalecimiento de la actividad turística. Hoy, podemos decir con orgullo que Acapulco está recobrando su vitalidad, su esplendor, su magia. Hoy, en el puerto, el turismo está de regreso. Ante ello, gobierno, empresarios, trabajadores, prestadores de servicios turísticos, transportistas, medios de comunicación, incluso ciudadanos comunes, debemos reflexionar sobre la importancia que tiene el turismo en nuestra economía, pero también debemos reflexionar y preguntarnos ¿hasta dónde fuimos nosotros mismos los que generamos la depresión turística de Acapulco? ¿Hasta dónde fuimos nosotros quienes causamos que un visitante decidiera ya regresar más a Acapulco? Yo creo que todos contribuimos en algo a esto. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de reclamar el curso, tenemos la firme decisión, y debemos tomar la firme decisión, de cuidar nuestra ciudad, de cuidar a nuestros visitantes, de cuidar al turismo. Hoy en nuestro estado, el turismo representa el 75% del producto interno bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que el 75% de las ventas que se hacen en un restaurante, en una tienda, el 75% del sueldo que percibimos, es producto de la actividad turística. En ello radica la importancia que todos debemos ponerle a cuidar a nuestros turistas. Desafortunadamente, muchos perdimos esa concepción del turismo y poco a poco fuimos generando condiciones que nos hicieron caer en una baja afluencia de visitantes. Hoy todos tenemos que hacer conciencia y hoy todos tenemos que ocupar para cuidarlos. Porque de ahí depende que todos podamos tener el día de mañana más y mejores condiciones de vida, de empleo, de salario. Mi presencia en este evento, además de iniciar la feria del empleo, es para atestiguar la entrega de apoyos para proyectos productivos y beca a la capacitación por un monto mayor de un a un millón y medio de pesos. En el gobierno del Estado nos interesa incrementar la productividad corteña en temporada baja de turismo, fortalecer negocios, micro negocios, micro empresas, cocinas económicas, panaderías, herrerías, autograbados, estéticas, pastelerías. Y por eso estamos teniendo todo nuestro empeño no solamente en tener los proyectos, los programas, sino además en traer más recursos al Estado de Guerrero. Ese es un esfuerzo muy especial que hace el gobernador del Estado en la Federación. Como gobierno vamos a seguir buscando mecanismos para que nuestras mujeres y hombres microempresarios que tienen problemas crediticios reciban la orientación para que encuentren nuevas perspectivas de crédito, las puedan reestructurar y tengan mejores posibilidades de elevar el nivel económico y social de sus familias. Quiero manifestarles el respaldo, la solidaridad y la comprensión por parte del gobernador del Estado que no escatima esfuerzos ni recursos para la recuperación integral y la expansión productiva de Acapulco y sus habitantes. esta tarde hoy yo los quiero exhortar a que juntos empresarios prestadores de servicios amas de casa jóvenes académicos medios de comunicación trabajemos trabajemos juntos por nuestro querido Acapulco porque si unificamos esfuerzos si todos apuntamos hacia el mismo lugar les aseguro que el día de mañana habremos de tener todos una mejor calidad de vida una mayor posibilidad de encontrar empleo más gente que pueda acudir a nuestros negocios a comprarnos un pastelito que nos pueda solicitar una puerta de herrería entonces nos exhorto nuevamente para que nos esforcemos en cuidar les repito a nuestros turistas y ponamos juntos gobierno sociedad empresas y trabajadores cuidar nuestro Acapulco y empujarlo hacia un mejor destino si así lo hacemos mañana tendremos más empleos y mejores ingresos muchas gracias y muchas felicidades y si me lo permiten y se ponen de pie haremos la declaratoria inaugural siendo las 12 15 horas del día 24 de noviembre de 2011 en beneficio de las familias guerrerenses declaro formalmente inaugurado los trabajos de la cuarta feria del empleo en beneficio de todos muchas gracias y muchas felicidades pedimos a las honorables autoridades del pericilio hacer el corte de listón inaugural de esta la cuarta feria del empleo y entrega de becas de capacitación y apoyo a nuestras autoridades al licenciado del regalo garcía gobernador al licenciado Wilberto Cueva González secretario del trabajo y previsión social al maestro Fernando Quinten José Quistel delegado federal de trabajo en Guerrero autoridades que lo acompañan también uno dos y tres ahí está muchísimas felicidades y amigos ellos van a hacer un recorrido visitando los estados donde los están aprendiendo a todos ustedes pero pues que sea el mejor de los días muchísimas felicidades